La capital Vallecaucana continúa en alerta roja por el incremento de los casos de COVID-19 que ha generado una mayor demanda en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Ante esto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló el tratamiento que tendrá el regreso a clase de los colegios públicos. Comité técnico y científico y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Nuestra ciudad se mantiene en alerta roja y esta alerta roja define que las instituciones de salud públicas y privadas no podrán adelantar cirugías selectivas programadas ni procedimientos que orienten a ocupación de cuidados intensivos para mantener toda la capacidad instalada para la atención de pacientes en cuidados intensivos de urgencia o por causa COVID. Además, que nuestras clases en el sistema educativo municipal público van a ser virtuales e iniciarán a partir del 1 de febrero. De la misma manera dio a conocer las disposiciones para los colegios privados y los jardines infantiles. Además, los profesores y profesoras iniciarán a partir del 18 de enero en sus actividades de planificación, pero de manera virtual. Y adicionalmente, los colegios de calendario B privados iniciarán sus actividades de manera virtual. En relación a los jardines infantiles, nosotros proponemos el inicio con máximas medidas de bioseguridad a partir del 18 de enero. Con estas medidas se busca proteger la vida de los menores de edad, debido a que muchos de ellos presentan riesgos latentes al adquirir el virus COVID-19. Y por ende, se busca continuar con el modelo de la virtualidad para evitar los posibles contagios. Finalmente, han señalado que estas metas se evaluarán y se tomarán nuevas decisiones los próximos meses.